Motores, turbinas Cosechas, las hectáreas stupiditas de la verde Qué bonitos tus colores, las flores Y entre las parcelas y entre el monte levantamos los aviones Las Ceznas, las rutas Somos navegantes y anoche aterrizamos donde quieren Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa Y la mercantopatierra Cargamentos extranjeros Cruzamos las fronteras nacionales a visitar amistades Los gales, la blanca empaquetada por los radios Qué bonitas son las claves En los ranchos, los grupos Hijos de la plaza y desvelados para festejar los frutos Mis gustos, compañeros de aviación que ya se han ido Aquí les brindó tributo Motores, turbinas Las avionetas salen bien cargadas de esas pistas clandestinas La sierra se encuentra tapizada de los pinos que protegen nuestra siembra Y así como suena, pariente Esto es puro Twins Music Group